Bueno chicos, aquí es YouTube de Amazon, un nuevo video para el canal y... Uh, esta vez... Bueno, em, 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 que hace un gameplay en mi canal de nuevo, pues... Eso... Ok, ok, todo bien, sí Y pues eso mismo me pregunto ya Pero... Wow Em, no necesitan esto, así que lo cogeré Esto, eh... Bueno, básicamente Ustedes, los, los viejos, o sea, los... Los nuevos en el canal, pues nada, sigan viendo el video Pues si quieren, ¿no? Si no, pues no, ya Y los que vienen de ya suscritos y tales Em, digamos que... Usted no ha visto nada Tú no has visto nada Básicamente... No Borraré... Varios videos Y... Pues simplemente seguiré con los gameplays Porque fue con lo que empecé Y con lo que realmente creo que me siento más a gusto Creo Así que... Pues nada Solo eso Jijiji Saludos Y bueno chicos, este juego es... Es... GTA San Andreas ZAMP O sea... Online La versión online O algo así Y... En esto que es... Maleta VIP No la puedo recoger porque es para VIP Este es un servidor de zombies Eh... Dejaré la IP del servidor En la descripción por si juegan y eso Medicina... Eh... Básicamente es de zombies Eh... Recolectar cosas Puedes hacer tu... Facción Hacha También puedes talar y todo Necesitas conseguir materiales para construir casas Y... Y facciones O sea... Con gente Y... Pues de eso se trata básicamente A la derecha tenemos una barritas de hambre Sed, frío Energía Y... Visible Visible es como... Eh... Digamos... Que tan visible es para los zombies Entonces van a aparecer o no Y... La... Los números verdes Eso es uno Que dice una hora con 36 minutos Eh... Significa las horas que llevo sin convertirme en zombie o sin morir Y... Pues... Wow Está... Está oscureciendo Sí Esta cuenta es... Nivel 0, creo Sí, es nueva Básicamente Y... Pues no lleva casi nada Miren, 24 minutos me van a dar un punto de experiencia Y... Pues los minutos de juego son los minutos de la... De la vía real Tengo casco También hay pecho Bueno... Eso Chaleco Y... Nos protegemos También se pueden encontrar armas Ahorita solo tengo esta navaja Y... Creo que voy a ir a un lugar Seguro Porque primero que todo aquí es muy de noche Aunque creo que... Puedo hacer una... Ah Puedo hacer una antorcha Pero es como peligroso hacerlo acá Sí, es peligroso Tendré que caminar así a oscuras Hacia... El... El... La zona segura Que queda... Bueno, en el mapa también no lo quitaron Porque pues... Podemos conseguir mapa Pero hay que comprarlo Más o menos por esta zona hay que llegar Así que... Cámara rápida Y volvimos Tiempo sin comentar un gameplay Porque... Wow, wow Y creo que es complicado, eh Realmente cansa un toque Uh, aquí hay luz Bueno, esto igualmente no lo vas a escuchar Porque está en un modo rápido Pero de por sí Hablo por si acaso Ahora mismo tengo set Con la Y Puedo abrir el inventario Solo que... Puede que salga algún zombie por ahí No sé Así que... Bueno, voy a abrir el inventario Esto es agua Podemos tomar agua Vale, y pues la barrita de set baja Y así creo que podemos correr Y así Aunque el agua pues tampoco es tan fácil de conseguir Porque... Digamos el agua del... De la playa y eso no es... O sea, la podemos coger pero... Pero necesitaríamos... Eh... Pasarlo por un... Un filtro Para poder tomar ese agua Mucho, mucho más tarde Ya llegamos al lugar Y pues, bueno, aquí ya voy a aprender A hacer una antorcha Eh... Fabricar Creo que es Ah sí, aquí hay antorcha Y cobran como que madera Y no me acuerdo Wow Me falta madera Bueno, al cabo que no necesito madera Eh... Igual aquí se hace como más... Se aclara por... Por estas cosas Y acá pues hay... O sea... También hay para comprar carros Aunque bueno, es raro Porque es como que... Eh... Sabes, carros Y se opone que estos servidores Estamos en una... Apocalipsis, se parece Y estas bicicletas están aquí en plan Pues gratis prácticamente Y si necesita apoyo médico Esta chica también le da gratis En plan... De cura gratis Y por acá también hay misiones Eh... Creo que este es de la... Este manda de las primeras misiones 99 Y lo que tengo en la espalda es como mochila Creo que es nivel 1 O sea, una mochila pequeña pues Y pues tengo el inventario pequeño Así que necesito conseguir una Grande Estos lugares de armas Eh... Hay lugares En donde spawnean Zombies O sea, que no son bots Son personas O sea, son Personas jugando Que a veces se transforman en zombie Si son infectados Y mueren Pues se transforman en zombies Y aparecen en estos lugares Donde salen estos iconos de las armas Y allí spawnean armas Pero también spawnean los zombies Así que pues es peligroso Pero pues hay una recompensa de por medio Y por acá Hay un lugar para comprar Cosas Pero estas cosas son como más Más depros Se podría decir Nicole Ah... Buenas Mira, acá Acá es el grupo de supervivencia Y... Vale... Bueno, 20 mil Y... Nivel 5 Tiene que tener Y bueno Un montón de cosas Que realmente hay cosas Nuevas que no había visto Como Cura zombie Pack de pastillas Boleto de lotería Desguardo de territorio Consola UV Recuperar vehículo Ah, vale Gas propano No sé qué sea Y... Diamantes Y esas cosas Obviamente también hay dinero En plan Que se compra con dinero real Pero pues También puedes conseguir Las cosas sin Gastar dinero real Sabes De... Y... Bueno chicos Este sería básicamente El video Porque hace mucho tiempo Que no Subía un video Al canal Y bueno Pues No quería estar tan ausente Pero pues Vale la noticia esa Aunque bueno No importa Supongo Porque realmente No sé si Prefirié Prefirié No sé si prefieren Gameplays o vlogs Pero pues No sé Así que pues Por ahora Yo decidiré Pues porque es mi canal Y tal Así que bueno chicos Hasta la próxima Ya saben Decirme si queréis Que traigan plan gameplay De este servidor O de algún otro Porque pues No estoy jugando mucho Este servidor Pues no sé Ya me ahorro un poco O Hay otros juegos Pues no sé Tocará probar Y No Ni en pedo Voy a subir Fortnite O alguna cosa así Porque nada Alta pereza Ah vaya Así que bueno Hasta la próxima Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Remix Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano